Jesús Peña Gutiérrez, mi partidista del Partido Hacienda Estático, en esta oportunidad estamos tratando de imponer nuevamente la cultura, la sensatez, la violencia y sobre todo buscando los métodos de entendimiento para que todos los venezolanos puedan solucionar nuestros problemas. Es injusto que mientras existan millones de personas hoy separadas entre sus hijos o sus padres fuera de Venezuela buscando sustento para los que estén aquí, personas que entregaron toda su vida y uno consigue medicamentos, ya sea para diálisis, ya sea para azúcar, ya sea sencillamente una partida para la atención, mientras otros con mucho esfuerzo han dado a comprar sus cargos y tienen que pararlos por falta de un caucho, por falta de una batería. Mientras vemos cómo están en precarias condiciones recibiendo su asistencia, tanto alimenticia en algunas escuelas o liceos que puedan tener algún tipo de programa de alimenticio, pero también hemos visto la decepción de muchos educadores que han tenido que buscar mejor futuro para nuestra frontera. Mientras esta realidad existe, existen entonces dos formas, dos pequeños sectores radicales que no permiten despejar un juego, dos sectores radicales que ellos están muy cómodos, que tienen sus necesidades básicas cubiertas y que pareciera que el guión de ellos sea la de imponerle a la inmensa mayoría de los venezolanos que vivamos con esta tragedia. Así que nosotros simplemente decidimos reclamar en nombre de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere que se le den soluciones a su problema, que quiere ver a políticos con sensibilidad social, que quiere ver a dirigentes que le puedan plantear a ellos un camino correcto, y el camino correcto de la paz, el camino que nos va a reconciliar, el camino que nos va a nosotros realmente a sacar de las piedras de los medios, es simplemente el electoral. Es en las burgas electorales donde podemos estar, nosotros dividimos otra diferencia, es que cada candidato, cada joven que me ve, cada dirigente social que me está escuchando hoy en este momento, puede realmente dar su propuesta, puede dar su idea, puede salir a los barrios a convencer a la gente, puede entusiasmar nuevamente, puede enamorar a la inmensa mayoría de los venezolanos, a que se una a esta propuesta, a que se una a esta idea, a que se una a esta rebelión de la provincia, que comenzó en el Estado de Aracuy, pero que fue contagiando a todas las regiones de Venezuela, y que hoy nos sentimos orgullosos de poder decir que somos verdaderos herederos de lo que comenzó, como ese sueño de una generación del 28, que la cotitilló aquí el homólogo gallego, con ese noble pensamiento de decir que tanto más se pertenece a uno mismo, cuanto más su ideal y su vida entera es el servicio de un ideal colectivo. Hoy lo que estamos haciendo es el sueño ideal, el sueño colectivo, y vamos a seguir trabajando hasta tener una Venezuela libre de todos los venezolanos. Vamos a sacar a la politiquería de los partidos políticos, esa cúpula inquistada durante más de 20 años, que no permitió que una nueva generación pudiéramos asumir puestos de conducción. Hoy esta generación, hoy los dirigentes de la provincia, simplemente le estamos diciendo al pueblo venezolano que existe un camino, que existe un recorrido que vamos a transitar todos juntos, y que es el camino electoral, la única vía que en la actual nosotros podemos realmente resolver los problemas de la inmensa mayoría de los venezolanos. Para el portal informativo de Pecayo y Valencia, reportó Pedro Lagos.